O sea, pierdes y buscas partida hasta ganar, ahora ganas y dejas de jugar Dota y te robas la moto. Hasta en Aprox, Total Winning, eres el más bajo cholo, todos de 10k para arriba y tú con 6k. Ah, ya yo ganó 6 mil dólares, 17 mil, 17 mil, 29 mil, 28 mil ya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué se entiende? Me gasto supuestamente 2 mil soles pagando conciertos. Si hermano, 6 mil en toda mi carrera de Dota. Creemos Dodoria. 6 mil dólares llevando. Jaja, llora Lora, dice este cachudo reconozco. ¿Qué apellido tenías antes? No me voy a decir. Pero si dijiste que no ibas a valer la partida donde había. No me voy a decir, ese es un secreto. Pero cuéntame, ¿por qué crees que el apellido da cierto estatus social en el Perú? Normalmente en el Perú, las familias que tienen más dinero, pues tienen apellidos conocidos, se podría decir, ¿no? ¿Y con ese apellido? No voy a decirlo. ¿Y Gua apaga el voto? ¿El nuevo? ¿El nuevo, pues? Ah, chaval, qué vergüenza. Mi apellido, el que me cambié es Armengot. 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 Ah, mira. Nunca había escuchado un apellido así. Armengot? ¿Qué es esa mierda, loco? Pasen fotos del tatuaje de Ivo. ¿Se parece? Mismo pantalón, mismo polo, una llama en moto, a las personas, les da falta mirarte, huachafo, planta calzones. ¿Quién lo dice? Paranoico, narcisista. Realzas tus brazos y por regresar con la misma flaca de siempre sebeco, no conoces buenas hembras. Su madre, weón. Papi, escúchame. Tú, conocedor de hembras, máximo conocedor de hembras, tú crees que me importa, tú crees que siquiera me importa, concha de tu madre, me interesa tu huevada, que tú seas cachero, que caches puta. No sé, para ti, ¿qué es tu máximo de flaca? Rubia de ojos verdes, no sé. Tratatúil, weón. Hoy, Tony Boy, al rato me estás insultando, reconcha de tu madre, acá somos una mancha. Los del sindicato son una basura. Antisindicato somos un culo acá. Así que dejas de estar insultándome a cada rato, reconcha de tu madre, ya estoy harto de ti. Te lo juro, un rato te voy a pasar, estúpido, pero no te voy a pasar todo el tiempo. Pero la beba se tiró a tu flaca, el sindicato es... Pues sí, después te pones a llorar. Ay, 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 por favor, eres una bromista, que yo le quería hacer famoso. En mi casa no me dan atención, de verdad, cibito, por favor, perdóname última vez, me voy a suscribir. No te quejes después, ah. No te quejes. Y todos te insultamos, serrano negro, huevo en concha de tu madre. Ah, la mierda. No era tu flaca, no son nada y le pagas todo, me das risa. Brother, yo ahorita soy una persona... A ver, te vete a repetirlo, mirándome fijamente a la cámara o entro al Discord. Puede ser que mañana esté con alguien, puede ser que vuelva con mi ex, puede ser que esté con una persona nueva, o puede ser que mañana tenga tres flacas, y mañana las abraza a las tres y diga, tengo tres flacas, ¿entiendes? Entonces, pero el día de hoy, yo te digo que estoy soltero, imbécil, y no te tengo por qué mentir. Y segundo, no te tengo por qué dar explicaciones. Si yo quiero, me acuesto con tu madre. Y si yo quiero decir, brother, ¿sabes qué? Estoy con alguien porque estoy, lo digo. Pero no es el caso. Y no tengo por qué ocultar a ti porque tú eres para mí una zarra, eres un germen, eres un pedazo de caca. Eres, no sé, weón, no eres ni mierda. Entonces, deja de joder. Tú, 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 tu flaca, bla, 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 a ver qué opinas. Entonces, explícame a quién le pagó el dinero. Trago caro, who subió en su Instagram, fue obra del Espíritu Santo con agua. Trago caro, para ti es trago caro esa huevada, para ti eso es tu trabajo de cinco días. Para mí esa huevada es lo que está, puta, lo que se me cae en el water y lo paso, weón, sin darme cuenta. ¿Te das cuenta que yo veo y lo que has dicho ni me acuerdo? Porque eres una carca, pez, eres un poco de cerumen que hay en mi oído. Mi tofi, ese eres tú. Higuito, vas a jugar Dota pa' bajar mi gripita. Mano, ¿qué voy a jugar Dota, tío? Si ya buscar Dota, hacer yapes, ya es un peligro. O sea, ya es una huevada de que ya hasta estoy traumado porque ni siquiera lo disfruto, weón. Porque quiero jugar y digo, quiero que hayan cuatro o cinco yapes, estar tranquilo, ganar o perder y pagar. Pero ya me aburre tener que debatir con ustedes y decir, puta, más de que si cantinas la puesta, papá, ¿y por qué esta huevada? O brother, puta, me estás pidiendo que me está... Hasta a mí me da falta hacer eso, por eso digo, ya no quiero hacer ni mierda. Ya no quiero jugar, no quiero hacer ni puta, no quiero hacer nada, weón. Ya me he robado, o sea, tú no valoras el esfuerzo de conseguir nada. No voy a volver a jugar, aburre, hermano. Y todavía lo peor es que ustedes creen que yo soy un brother, que puta, madre, puta. No sé, que vengo con mi discurso preparado, con toda la gente actuando, con el huevón que le he pagado, busca al mismo tiempo. Lo único que está esperando Quinteka es su yape, yape que no le va a llegar porque lo ha perdido, porque se canceló esa partida. El día del padre dile que no, que no le va a llegar. Aparte de ese huevón, se usó mi polo y le he dejado mi polo en 100 lucas. Ese polo vale 200 lucas, ya, parches. Voy a mutear el bota, me sigues jodiendo, voy a mutear el bota, porque no dejas a la gente. Hay gente que está disfrutando de una buena noche de stream, hay gente que quiere ver los videos, que quiere reírse, que quiere tirarse una carcajada, y tú sigues jodiendo, voy a mutear el bota. Bueno, estoy a punto de mutear el bota, tranquilamente, estoy a partir de la mierda. Solo puedo entrar al grupo, tengo dólares para apostar, y si gano, te doy una propina. ¿Así quieres que te trate bien? Tita, tuve que salir de emergencia, confirme si canceló su dota, porque habían dos smurf en su team, y estaba en party con su chupapinga. Sí, hermanito, te explico, loco. Cancelé, porque mi puck, cuando piqué mi puck, no tenía las alas completas, estaba a la mitad, entonces no podía volar bien. Entonces, no estaba a su 100%, entonces lo cancelé. Uy, ¿qué es esa mierda, loco? Qué gozo sus ojos, papi. Uy, qué gozo, mira, huevón. Mira su cacharro, papi, con eso yo me puedo soñar, huevón. Yo me puedo soñar payas, ¿y qué tiene que ver la payasita? Y hoy este puede aparecer en mi pesadilla, loco, mira. Un huevón, imagínate que estés durmiendo, puta, te despiertas, y un huevón te está mirando así, huevón. La beba. Puta, madre, huevón. Me mato, tío. Qué chucha, no, no aguanto. Pesiguito. No aguanto, el pez, huevón. Mi caso te hizo, Cholito. Mi caso te hizo. Es cierto que Brunela y la Toxidad tienen... Todos los días, confirma. Yo que ese hermano, a mí, ¿qué me dices? Terminaría siendo la burla de por vida. Oye, huevón, escúchame, huevón. Contigo no peleo porque tú eres un obeso, hermano. Eres un obeso. Eres un cerdo asqueroso. Que no, hermano, no tiene ni físico, hermano. Por las huevas, hermano. Con ti no voy a pelear, hermano. Necesito un huevón que me rinda, pede, hermano. Tú, a la justa, lo único que haces es mover la pierna, hermano, en el baile. En tu cochina de ese juete. Por las huevas, hermano. Este huevón sí lo voy a sacar. Mira, si me peleo con este huevo, le saco su mierda en un round, nada más, hermano. Por eso quiero me echarme con Lord Dennis. Es un huevón más flaco, que entrena todos los días. Más gozo, más gozo que yo. Ay, me pez. O sea, te quita tu flaca, la llena de leche y te dice bordo, agacha la cabeza y quita de mierda. Espero le respondas a la galleta si no te saco de maripón. Oe, tío, a la firme, ya sácale la mierda o se la saco y yo le voy a pegar tan duro que su cara fea se va a enredar. Que chucha te va a hablar así el cara de galleta, alias rocota, huevón, ponle mi hijo de... Ahora escucha como te joden, agacha la cabeza, pues cholo, haz lo que siempre haces, di que eres maduro, por eso no respondes. Te voy a decir algo. Está bien que esté un poco obeso, es la verdad. ¿Por qué me voy a negar? Estoy obeso, lo que sea. Pero yo no me peleo por diversión, hermano. El momento que haya para pelear, lo haré, si es que a mí me da la gana, si es que veo que me provoca un guía. Pero lo que sí ha pasado con la beba, que puedo dar fe de eso, es que así obeso y todo, ese huevón, ¿cómo puede hablar de físico? Si yo, así como él dice, obeso, salíamos a correr y corría mucho más que él y este huevón ni aguantaba y según él, puta, que sale, que corre, que tiene físico el huevón, ni podía correr la caca. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo no puede dar vergüenza que un obeso corra más que él, huevón? Puta, ni siquiera yo quería seguir corriendo, huevón, ya vamos a la caca, que no sé qué, que no sé qué, puta, como cabrón, huevón. O sea, por eso te digo, yo no he competido en nada con la beba, pero curiosamente sí, alguna vez saldría a correr con él. Y así habla de físico, huevón. Si vas a parar, mecha, no ahora que excusa, vas a dar tremendo correlón. Una caca, huevón. Te falta que esa cara de pared sin tarrajear te humil, cholo, y no vale porque tú ruedas, cholo, gordo. Sí, rodando, rodando le ganaba. Se da robin. Pero suelta una fulera y agacha la cola a ese poco. Por eso no vamos a responder, porque no vamos a revivir gente. O quieres que le responda al Michi, o quieres que le responda a la beba, o quieres que le responda a puta a otro huevón. Quieres que revive a gente, reconcha a tu madre. Hermanito cuando concurso de videos de IWO20. Una ladrada más de ese perro, cabrón, te voto del domicilio, yo la recepción. Shh, cállate, mierda. Claro que... Mira, la verdad es que ha habido reunión de la junta directiva, de la nueva, y me han nombrado presidente, pero he tenido que rechazar el cargo, porque yo no estoy para estas cojudecitas de acá del edificio. A mí me chupan la pinga, bro. A mí no me interesa nada de acá de este edificio de mierda. Este soy yo, creo, con mi moto. Creo que me han grabado con mi moto. ¿Cómo vamos? ¿Usted es el que vive aquí? Sí, es el apartamento. A ver, el apartamento, y tiene puertica para entrar y todo. ¿IWO? Papi, usted nos va a invitar. ¿IWO en 2025? Se está quemando el edificio Cholo, evacúa, soy el vecino de abajo, no bromeo, por favor, toma las precauciones. ¿De qué edificio, de qué departamento eres, de qué torre eres y cuál de los cuatro ascensores que hay por torre estás usando, hermanito? De este departamento moderno, último modelo. ¿Y quieres salir afuera? Normal, primo. Sí, escúchame, hijito. Yo estoy trabajando ahorita, ¿ya? Estoy trabajando, este trabajo no es fácil. Entonces requiere un poco de atención aquí, ¿ya? Entonces déjame trabajar, por favor, hijito. Mejor dile que salga para adentro. Se puede salir para adentro, no sabía eso, Cholo Estafador. Temela hasta el fondo sideral y déjame tu leche, el serrano no se molestara, él es maduro. ¿Ya, mi amor? Ese perro quiere que le saquen la mierda otra vez cuatro perros. Si las cosas siguen así, chicos, yo voy a tener que anunciar una pausa porque... Oe, Iguo, cuánto pagaste por las tetas operadas, yo también quiero operarle las tetas a mi flaca. La sobrecarga mental que demanda este trabajo que yo elegí, pues es bastante alta, ¿no? No hay un desgaste físico, pero sí hay un desgaste psicológico, emocional, lleno de mucha... Es difícil, es complicado. Creo que cada trabajo tiene sus cosas complicadas y pues este no se salva, ¿no? Entonces, este, yo realmente necesito paz, ¿no? Paz, descanso, recargar energías para... porque pues esto no es fácil. Entonces, si estos días siguen así tan pesados, si estos días siguen llenos de este tipo de... De carga negativa, de vibra negativa, me veo obligado a tomarme un descanso pronto. ¿Ya, chicos? Raideame a una nueva baby. No, no lo voy a ir de concha a tomar, ¿no? Ya, esto que me voy... les voy avisando porque espero que... Que hace la cartera de la anfitriona colgado en tu pared, puta, que asco en serio, ¿cómo puedes ser tan fracasado para regresar con la tibera? Cartera, dice, este es un imbécil, hermano. Esta cartera, esa cartera polo, de hombre, eso vale... Un sueldo y medio tuyo de concha a tu madre. Y es de hombre, ni mal de mierda, no es de mujer, hijo de puta. Cállate conchetumare, como no entres al Discord, voy a insultarte hasta que hayas deseado haber terminado tu colegio mote conchetumare. Que ya está diciendo demasiado, ¿no? Entonces, por favor... Jajaja, tomar un descanso, va a llevar de viaje a su sangrona, dime algo nuevo, oe bestia, ese cuento ya me lo conozco. Me voy a tomar un descanso igual, me voy de viaje con la... Y todos cancelamos nuestras subs, este cholo no le quedará otra que regalar subs con su plata ya si poco a poco se irá a la mierda. A donde te vas de vacaciones, dinos... Guerra avisada, no mate streamer, ¿ok? O sea, ver videos y jugar como chibolo es trabajar al menos la pinta uñas, tiene título en ese rubro. Bueno, mira, brother, yo solamente te hablo lo que yo sé, no puedo hablar por nadie más. Ese desgaste mental tú te lo buscas al ser una torrante con nosotros. Vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Hermanos, es que ustedes tienen mejores trabajos, mejor calidad de vida, han tenido más suerte que yo, son más inteligentes, obviamente tienen un mejor IQ, viven en un mejor lugar, no vives en un departamento de 25 metros cuadrados. Si ustedes no saben que yo he enfocado acá la cámara, porque después de esto, de este cuadradito de 4 metros, no hay más. Entonces, acá, esta puerta, acá es la calle. Acá está la calle, o sea, yo abro y camino un paso y me puede atropellar el carro. Entonces, yo no tengo posibilidades como ustedes. Ya, chicos, les pido por eso un poco de comprensión y que llenen la barra de este pobre mendigo del isil. Esa es tu única manera y espero que Dios, mañana, más tarde, que Dios no quiera, cuando tu hijo sea un mendigo de mierda, destinado al fracaso, otra persona irá y le dará lo que tú me diste, ¿ok? Hoy por mí, mañana por tu hijo, ¿ok? O por uno de tus 15 hijos, ¿ya? O sea, NG, o que donar porque me das pena, prefiero llenarle la barra a la aspirante zafata. Mira lo que me ha dicho el Quinteka. Lo cabro gordo. ¿Y sabes qué es lo que más me dasco? ¿Sabes qué es lo que más me dasco? ¿Tú crees que me dasco que Quinteka me diga maldito cabro gordo, ya? Si yo también algún día le he dicho cerdo, ¿sabes qué me dasco? Los babosos, que son soplones. Deja de ser soplón. Reconcha de tu madre. Desde que tengo un perro. Hermanito, tú que eres un exitoso en la vida, ¿cómo puedes vivir arrastrado por una pinta uñas que asco? Tú sabes que yo, como tú me has dicho, porque yo ya me lo creí, lo lograste, me lo creí, yo voy a vivir solo, para casa, ¿no? Que chocha hago reconcha de tu madre. Entonces, la única persona que va a estar conmigo unos años más va a ser el pelu. Entonces, ahorita el pelu es todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que no tengo ni mierda, no solo tengo al pelo. Entonces, tú no me puedes mostrar esos videos porque... Yo ahorita estoy sensible con el tema de los animales. Yo estoy súper sensible, hermano. Tú crees que el pelu te va a esperar de esa manera. Tú te burlas de mi tatuaje, te veo en la calle, te saco la concha de mi madre. Así de simple te lo digo. Entonces, te estoy avisando para que sepas, para que entiendas cómo estoy, ¿ok? Lo mismo dijiste del gato maricón que tenías a lo hicieron chaufa. Estoy hablando de que no, y mira lo que pone. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú crees que puedes hacer anfitrionaje moderno? Y le dije, anfitrionaje moderno. ¿Pero cómo es anfitrionaje moderno? No sé la vida, sí la vida. No sé, anfitrionaje moderno. Es que yo no sé, yo he hecho anfitrionaje moderno, no sé cómo es el anfitrionaje moderno. Y dijo, no, pero es un tono comerciista. Tú y tu hermana, pues, mil dólares, me dijo, ¿no? Todavía por mil dólares, ¿no? En un lugar, nos encontramos un rato, estamos fresh y todo eso. Pero no me dijo, no, pues obviamente no me dijo. Simplemente le dije, amiga, yo respeto tu trabajo. Con todo respeto, si tú eres anfitrionaje moderno, yo respeto tu trabajo. Todos tienen derecho a trabajar. Anfitrionaje moderno, yo no soy pueblo. ¿Quieres darte cuenta que mi cuarto no tiene un metro, sino que tiene un metro y medio? Le duele la pinga, ¿quieres lo sobes con tu boca? Pues no te olvides de seguir mi stream y darme like. Otro día voy a mostrarte. Hoy no, hijo de boca. ¿Cuándo será el día que tú con tu plata puedas pagar y que no me estés tirando caca a mí, güey? Dame mi dosis de pinga, yo el pelo. ¿Por qué no vas a vivir un depa tú y después te burlas de mi hermanito? Hola, somos chicos, le damos un contrato para que vendas en la plataforma un dólar cada 24 horas. Ya, papi, ya voy, 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 voy. No has visto su mira. Fuesa, papito, hijo, hijo. No le molesta que le den un cargo solo porque dona el ICIR y no porque es caballero. Fuesa, papito, hijo, hijo. Ahora voy a estar esperando porque tengo que minimizar y tengo que leer los comentarios donde obviamente me están jodiendo a mí. Y guito, perro. Ah, sumario, como si no, sumario, como si no fuera el pan de cada día esta huevada, mano. Qué bueno que ya te lo sepas de memoria y no necesitemos repetirte una y otra vez. Ya tienes tu versión timba pero en perros y guito. Yo acá vivo con una persona que por lo menos, por lo menos sus padres le han dado una educación, un colegio decente y al menos sabe respetar o al menos es lo normal de gente, ¿entendés? No estoy viviendo con tu madre. Si paso eso en la vida real o no paso, no lo sabremos. No estoy viviendo con algún codero, no estoy viviendo con algún indio. No, hermanito. Entonces, tú dices, estás viviendo con una perra. No estoy viviendo con tu madre. Estoy tranquilo acá. Vivo con mi mascotita que es un perro. Vamos a tener un gato. Estamos buscando un gato de más o menos 1.500, 2.000 dólares. Y estoy viviendo con mi brother. Y si me quieres acompañar, bacán. Porque se viene contenido de la puta madre, chicos. No saben lo que se viene. Vamos a ver animes. Vamos a volver a hacer la noche retro. La noche retro. Los juegos retro. Vamos a volver a hacer la noche de terror. Vamos a volver a hacer un culo de huevadas. IRLs en la calle. Vamos a subir contenido de YouTube, de TikTok. Ya tenemos un diseñador específicamente para el stream. Se viene el sorteo del teclado. Segundo sorteo. Ya lo ganó Patrick Immortal primero. La brunera te sale más barato que un gato mejor. Ponle un techo a ella. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Bienvenidos a mi gato de 2 metros cuadrados. Aquí está mi gato. Mira mi gato. Acá ya tiene la otra pared. Es acá nomás. Es 2 metros. 2 metros y medio lo mucho. Este balcón es de medio metro también. Ahí tengo un sapo, una rana. No tengo nada más, papi. A lo mucho. Acá entra otra pantalla. Mi otra pantalla. A lo mucho. Acá entra mi monitor. Y mi baño es de 20 centímetros, hermano. ¿Ya? Después de eso no hay nada más loquito. A ver, enseña tus polos o sea uno. Este polo. Pero ya sabemos que como volvió la pintada... Me lo he comprado el día del concierto de Haggard. Que obviamente fui porque yo soy conciertivo. ¿Ya? Este es mi depa. Yo vivo acá con chatumadre. Yo mando acá, hijo de puta. Yo mando acá. Me regresas con la audición a cochino de mierda. Te compras el polo el viernes. Ya estamos lunes y no te lo quitas asqueroso grasoso. ¿Y a ti qué chucha te importa, weón? Si con este polo me limpio el culo y después me lo pongo, hermano. Y a la siguiente semana lo doblo, ¿no? ¿Doblo? ¿Cómo se llama? Lo pongo en otra cara y lo uso. Solo hablan los mismos cinco de años. Ya, ya, ahí te regalo, ahí te regalo. Entonces, por lo tanto, los clips acaban de ser cancelados.